materia de de geografía. Pues bienvenidos, buenos días, espero que estén todos bastante bien, ¿Verdad? Me da mucho gusto volver a verles, en que sea por esa modalidad, pero vamos a trabajar lo más que se pueda, lo más posible, ¿Verdad? Para poder seguir avanzando con la materia que nos corresponde. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿Sí? Que habla acerca de cómo está la parte económica de nuestro país y cómo está a nivel nacional, ¿Sí? Hoy por hoy tenemos que analizar no solo lo económico, también lo social, lo cultural, lo diverso, y todo lo que realmente adquiere nuestro país. En la materia de geografía, pues se enfoca a varios argumentos, ¿Verdad? Y aquí en el libro, como pueden ver, que se los dice, el libro aquí está, y los enseño, veanlo, y dice, diversidad cultural, convivencia, intercultural, diversidad cultural de la población en el mundo, cómo está la globalización, cambios en expresiones culturales, y la práctica intercultural, local, nacional, y mundial, y también vamos a ver la parte de conflictos territoriales y todo respecto a esto. Hoy nos vamos a enfocar el día de hoy en la, a la actividad o la clase, ¿Verdad? Al tema de y de relación en un mundo globalizado, lo que es aparte de la globalización. Eso vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchas, pues voy a compartir la pantalla, si cambia, no cambia, me avisan, ¿Verdad? Para que ustedes puedan más o menos, me está trabando un poco. Sí. 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 Bueno, aquí estamos entonces, vamos a empezar entonces, a ver si no se traba. Sí. Sí. Está, está la van a hacer un poquito. Vamos, ahora sí. Ahí está. Pues bienvenidos una vez más al centro escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de geografía de México y del mundo. Si cambia, me avisan. Si no. ¿Cambió? ¿Cambió? Sí, maestro. Ok. Geografía de México y del mundo primero de secundaria, interrelaciones en un mundo globalizado, ¿verdad? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a enfocar lo que es la globalización. Si cambió, me avisan. Si cambió. Ok. En términos hay quienes creen que el concepto más adecuado en castellano sería mundialización derivado del vocablo francés mondialización. Globalización. Mundo global, económico, social, político, cultural. Sistema internacional, unipolar en lo político, multipolar en lo económico, referencia de instituciones políticas internacionales, y surgimiento de la sociedad internacional. Y por último, local, gobiernos, culturas e identidades, procesos de integración y desarrollo. Todo esto, lo que es globalización, mundo global, sistema internacional y local, nos da como política exterior y una soberanía. Podemos decir que la globalización tiene objetivos y orígenes políticos y económicos. Esta está cimentada por los medios masivos de comunicación y su influencia es sobre los aspectos socioculturales, políticos y económicos de la de los involucrados en el mundo entero de otras palabras. Es decir, que la globalización no solo es en México, muchachos, sino es a nivel nacional como internacional. En todo el mundo se maneja esa palabra de globalización que tiene como objetivo ver que la economía de nuestro país o de otros países no llegue a una inflación sumamente alta, que llegue a los aranceles de acuerdo a lo que pueda pagar el país en su momento. Entre los distintos países del mundo unificado, mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. Esa es parte de una globalización. El fenómeno de la globalización engloba al libre comercio internacional, al movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera directa, a los fenómenos migratorios, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y su efecto cultural. Hoy por hoy México tiene firmado desde 1994 un tratado de libre comercio, que son tres países, Canadá, Estados Unidos y México, que buscan que los aranceles y la economía de esos tres países esté por igual. Eso trata el tratado de libre comercio, buscar nuevos aranceles para la nueva economía. Factores que beneficien en su desarrollo, apertura de mercados como la Unión Europea, medios de comunicación, especialmente el Internet, crecimiento y fusiones entre empresas, privatización de empresas públicas y la desregularización financiera internacional. Estos elementos o estos factores son de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. Hoy por hoy la primera gama a nivel nacional en la globalización es el Internet, que es un recurso que todo mundo adquiere hoy en día. Es decir, busca una actividad constante en la transformación del mundo. Beneficios potenciales de la globalización. Así como tiene también tienen problemas, tienen causas, también la globalización trae beneficio para nuestro país. ¿En qué aspecto? Beneficios en la cultura, en la economía, el bienestar social, ¿sí? Y la parte fundamental de nuestra vida diaria. Los beneficios potenciales de la globalización son varios. Economía y mercado globales. Acceso universal a la cultura y a la ciencia. Mayor desarrollo científico, técnico. Es decir, muchachos, mientras México pueda procesar y tenga esa prioridad de una globalización o el dinero necesario para nuestro país. Ellos pueden implementar la ciencia, pueden implementar mercados y la economía. Un ejemplo claro de la globalización, lo estamos viendo ahorita y lo estamos viviendo en la parte de las vacunas de esta nueva pandemia, que es el COVID-19, ¿verdad? Cada país o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está globalizando o está vendiendo las vacunas a los demás países para su implemento y se está haciendo de un dinero que a la larga va a servir para otro tipo de experimentos. Hoy por hoy México tiene la prioridad que también México está construyendo, está experimentando, está haciendo y está desarrollando científicamente una vacuna que ya está en lo último, una vacuna para el COVID-19, que ahorita están buscando realmente, este, están buscando gente que puedan experimentar con la vacuna para ver qué efectos tiene o no tiene. Están buscando gente que realmente quiera implementarse o quiera ponerse la vacuna que está creada en México. Es una vacuna que se crea en México sobre COVID-19 y fíjense que si se llegara a aprobar por la Organización Mundial de la Salud, pues México va a ser miles y miles y toneladas y toneladas de medicamento para todo el mundo. También va a ser un país distribuidor de esta fórmula o de esta inyección o de este o de esta vacuna, como quieran llamarle, para su mayor desarrollo científico, México va a ser sobresaliente en esta parte. Entonces, es esencial y por eso dice que la globalización es parte fundamental en todo momento. riesgos de la globalización. Como en todo, verán muchachos, hay ventajas, desventajas, pero también hay riesgos. Es decir, todo lo esencial a toda la vida siempre va a venir de las personas que tengamos una capacidad, algo intelectual, y sobre todo, buscar siempre algo excepcional. Hoy por hoy, muchachos, la vida nos da gratas sorpresas, pero también nos ayuda a entender que la geografía, la formación cívica, ética, lo social, la historia, van de acuerdo de la misma mano. Y la globalización busca eso, entendimiento, llegar a unos aranceles adecuados, buscar todo lo necesario para que realmente sea excepcional la economía y, sobre todo, sean ficticios. Riesgos de la globalización. Aumento excesivo del consumismo. Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. Se pone más énfasis en la economía financiera que en economía real. Su rechazo por su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo. Mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Tres aspectos de la globalización. Económico, político, ideológico. Estos después lo van a estar copiando. Más adelante, vamos a verlo por mientras. Los tres aspectos de la globalización son importantes. El económico, que es un crecimiento e integración de los mercados a través de las fronteras debido a causas políticas y tecnológicas. Es decir, que las políticas de nuestro país hacen los intercambios culturales, intercambios comerciales con otros países. Y la tecnología, pues, viene a traer grandes cosas en el aspecto económico para nuestro país. Es decir, un crecimiento constante de la tecnología. En lo político, derrumbamiento de las barreras impuestas por los gobiernos al flujo de bienes, servicios, capitales y personas. Es decir, que la política tiene que derrumbar todos los parámetros, todas las barreras, los las inquisiciones que podría tener un país con otro. Lo político busca tener todas las relaciones personales y sociales de la mejor manera posible, llegando en acuerdos para que puedan fluir con facilidad toda la parte de la globalización. Los cambios intercomerciales, los cambios económicos entre países y países, tienen que ser de la mejor manera. Se toma acuerdo. Por eso existe un tratado de libre comercio, que son entre México, Canadá y Estados Unidos, que se firma en mil novecientos noventa, pero mil novecientos noventa y tres, y hace vigor y entre vigor en mil novecientos noventa y cuatro. Y a partir de allá, entonces, hay argumentos que dicen que tenemos que tener la facilidad, que México tiene que proporcionar todo y ser efectible para que puedan transmitir, puedan transportar, sí, grandes cantidades de mercancía a esos tres países. Lo ideológico, la expansión de ideas liberales que se traduce en política de mercado libre. Hoy por hoy, muchachos, mucha gente compra el mercado libre o mercadito libre, como le llamamos. Es sobre la oferta y la demanda. Un ejemplo claro, lo podemos poner de la siguiente manera. Es decir, yo tengo una tienda de ropa y la ropa que yo tengo no es de marca, son ropa que traigo de México, de Puebla, que ahí están las grandes fábricas de ropa que voy a comprar y los traigo para vender a mi tienda. Al lado de mi tienda o enfrente hay una tienda que es mundo deportivo y vende ropa de marca, Nike, firma y así por consecutivamente. Entonces, al día yo vendo casi dos mil pesos y la tienda de enfrente vende, sí, mil quinientos y la pregunta es, ¿cómo es que yo vendo más y ellos venden pocos? Pues mientras yo más venda más ropa a menos precio, más le voy ganando. Cambio esa tienda, como son precios establecidos, son precios estándar, son precios que se dan, entonces a mí lo que me vende no es la ropa, me están vendiendo la marca de la ropa, que tiene un estatus y como marca yo tengo que pagar la renta de esa marca para poder venderla. Entonces, pues tengo que vender, si yo vendo, por decir, una una playera deportiva de Pumas que traigo de México, que son sublimadas o son confeccionadas a trescientos, cuatrocientos pesos, ellos venden una, la misma playera de Pumas, pero lo venden más caro, mil doscientos, mil trescientos. ¿Por qué? Porque es una marca registrada y tienen que pagar el arrendamiento de esa marca. Entonces, por eso es la oferta y la demanda. Mientras más barato vendas, más vendas y más ganas, ¿sí? Eso se le llama ideológico, político y económico. Hay que aprender a hacer la globalización en ese momento. ¿Qué va primero? Lo económico, lo político o lo ideológico. La globalización de la economía se debe principalmente a la globalización en el aspecto político, lo cual a la vez se debe a la globalización en el aspecto ideológico. Principales críticas, globalización atrae pobreza masiva, desigualdad, destrucción del estado benefactor, destrucción de la soberanía, debilitamiento de la democracia, poder cooperativo ilimitado, degradación del ambiente, abuso de los derechos humanos. Críticas, la globalización de la economía ha empeorado los problemas desigualdad y pobreza. El libre mercado es nocivo para el desarrollo y la prosperidad. La globalización de la economía solo beneficia a las multinacionales predadoras. La globalización debilita la democracia, soberanía, el estado benefactor y las regulaciones ambientales. La liberación de los mercados financieros son una amenaza para el desarrollo económico. La buena globalización nos dice que deben ser los ricos que deben abrir sus mercados a los productos del sur. Hay que darle mejor manejo a la liberación de los mercados financieros. Los organizaciones internacionales no deben ser utilizados para intereses particulares. Establecer un régimen global para regular asuntos ambientales. Fomentar el debate de la integración económica. Y esto es la parte que nos corresponde. Entonces, muchachos, en teoría, en práctica, todo esto, podemos decir que la globalización es parte fundamental de todos los aspectos económicos, local, internacional y también exterior. ¿Sí? Ese es parte fundamental de la misma globalización. Copien esto, muchachos, copien este tema, este encuadro, por favor, lo tengan en su libreta para su examen, copienlo, y después pasamos a copiar los tres factores importantes de la globalización, que es lo que es lo político, lo económico y lo ideológico. Copien esto terminando, me avisan para que yo pueda cambiarlo, por favor. Copien esto, muchas cosasajes. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? Gracias. Aquí menciona que la globalización se divide en tres partes. En un mundo global, que es lo económico, social, político y cultural. El sistema internacional, que es unipolar en lo político, multipolar en lo económico y definición de instituciones políticas internacionales y surgimiento de la sociedad internacional. En lo local, pues habla de los gobiernos, culturas e identidades, procesos de integración y desarrollo. Todo esto nos da como política exterior y soberanía a la vez. Todo esto enfoca a la globalización. Gracias. No termine, por favor, me avisa para que yo pueda pasar. Siguiente. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Ya, Maestro. Ya, estuvo todo. Pa' que yo paso al siguiente. Maestro, me falta. Ok, Ángel. Ok, Dulce, gracias. Ok, Ángel. Bueno, muchachos, pues vamos entonces a lo otro. Se debe ser rápido para que ustedes copien, porque nos quedan nada más cinco minutos. Tres aspectos de la globalización, económico, político, ideológico. Cópienlo, por favor, y con eso terminamos la clase. Terminando de copiar, nomás me avisen que terminaron y se van retirando, por favor. Gracias. 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 muchachos. Ya muchachos. Gracias. 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 ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Bueno, muchachos. Si ya estuvo, pues, vamos a, entonces, a retirarnos. Nos vemos en la siguiente clase, por favor. Ya terminé. Ya terminé, maestro. Ok. Pues, nos vemos en la siguiente clase, por favor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Gracias. 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 Gracias.